Profesores, estudiantes y la sociedad de padres, madres y amigos de la Escuela de la Sección Cruz de los Basilios piquetearon este miércoles la Regional de Educación 07 para solicitar la terminación del centro educativo de esa comunidad donde hasta la fecha no se ha iniciado la docencia. La zona de La Malena, la comunidad, porque todavía seguimos con la situación de la no construcción, de la no terminación de su liceo. Es una vergüenza de su escuela, es una vergüenza, constituye de verdad una vergüenza que el Ministerio de Educación a pesar de que el ministro haya llegado acá varias veces de manera personal a San Francisco de Macorís a decir que va a concluir este centro educativo y otros no lo haya hecho. Es por ello que hoy estamos acompañando como Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras a esta comunidad con esta visita a la Dirección Regional de Educación en la búsqueda de que tanto la directora regional como Andrés Navarro den respuesta concreta, segura y firme sobre la terminación de este centro educativo. En tanto, el director del centro educativo, el profesor Máximo Rosario, criticó la forma con que el Ministerio de Educación maneja los fondos destinados para la construcción de dicho centro. Los fondos iniciaron así mismo en agosto, pero el ingeniero no ha recibido un solo peso, él cogió una línea de crédito en una perretería, cogió parte de los materiales, han hecho parte de los trabajos en el comedor, pero no es la urgencia. La urgencia nuestra es el séptico, porque no tenemos baño. O sea, el salón podríamos entrar así, pero nos faltan los baños. Entonces, el ingeniero ha dicho que no tiene recursos para hacer los sépticos, en el sentido de que tiene que hacer dos hoyos perforados y necesita recursos económicos, que el Ministerio de Educación desde el final de agosto quedó de entregar y no lo ha hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.